Como ha fallado Se queda Finisez Ahora sí, directamente Y como ha fallado Yo no puedo hacer un Trump El Trump solo lo puedo hacer si os sale Ah, vale Por lo cual, os toca otra vez Con la caballería Con uno de los dos de la caballería Que el tribuno mire para hacia arriba Hacia abajo no importa para nada, ¿no? No, el tribuno no tiene orientación Porque no puede participar en un combate Pues ya hemos hecho tres, ¿no? Si al tribuno le pillas El tribuno siempre se va a poder retirar Porque tiene nueve movimiento Si a un tribuno le pillas, pero le rodeas Y no se puede retirar, palma O sea, un momento carnal Entonces ahora tenéis dos opciones O activáis uno de los dos Prefectos Equinum O os intentáis hacer un Trump A vosotros mismos Para activar a Flaminus Para mover a la grande Claro, porque No podemos mover a Flaminus Hasta que hayan movido Los otros dos líderes Claro No solo los dos Los otros dos Sino que encima luego me tocaría A mí mover a Mago Y a Tiquellus Que son los que están Los siguientes en la lista De prioridad Vale, vale, vale Eso es que no me acordaba Pues entonces Yo sencillamente movería Las caballerías Las mantendría En su posición Recido Luego que mueva el Cartagena O también se puede hacer Activamos A las dos caballerías Y que atacan a los Baleares Y los destrozamos Porque ya no se pueden retirar No La caballería Pero los dejas a tiro De Ya, yo sé Los malotes Celtas Yo sé, yo sé No, pero En cualquier caso A tiro están Ya, yo sé Pues venga Total Matar una purrela No, yo dejaría siempre La verdad es que aquí Soy un poco conservador En esto Yo siempre dejaría A ver qué hace La lidia esta de falange Y sobre todo Que la caballería Suya es buena Por lo que comentó antes Vale Es que esos Baleares Me provocan Esto está ahí Provocándome ahí Habéis visto Que esos O sea, que disparan Con un dos Lo único que hacen Es dar un poco por culo Sí, no Mucho no hacen No Ya, pues movemos Este Al principio Este De que Se lo que lleva Solo una caballería O ver Vamos que Yo lo que diría Es pues una cosa Tan tonta Como dejarlo por aquí Vale No lanzarlas Ahí a lo loco Dos, tres, cuatro Cinco, seis Y Va a cubrir aquí Esta Este flanco Uno, dos ¿Cuánto mueve la caballería? Nueve, ¿no? Hemos quedado Sí Bueno, depende Por ejemplo Mi caballería de línea Los celtas Mueven ocho Los lumidios Mueven nueve Y entonces Espérate Porque si estamos Protegiendo flancos Perdón Este ¿Cómo se rota Red, right, pivot Right Contrario Fernando dice La caballería A media distancia Así se avanza La caballería Carteginesa Se para No termino de pillarlo Fernando Entonces que lo ponemos Por ejemplo A cuatro hexágonos Y se avanza Yo lo que dice Fernando Es que lo que Quiero intentar Es que yo no pille A vuestra infantería Por detrás Ah, vale Si yo cojo La caballería Rodeo Y os meto Por detrás Os hago Sí, sí Un ocho Os dejo finos Vale Estáis rotando Libremente Yo he rotado Yo he rotado este Acolados que Rotar Rotar cuesta Puntos de movimiento Uno, ¿no? Puede ser, ¿era? Sí, eso es Sí, por eso Pero O sea, mover este Este estaba aquí Mirando hacia adelante ¿No? Joder Left Buen su padre Ahora has movido Los dos Cógete uno Cógete uno O sepáralo Pues que me da igual El líder Vale Pues este entonces Ahora necesitaría Mover Uno O sea, primero pivotar Que sea un punto de movimiento ¿No? Sí O sea, aquí está Como está al revés Quita el líder Y luego lo mueves Sí, exactamente Ya está Pero bueno Pivotar en función A donde quieres llevarlo ¿Qué quieres llevarlo? ¿Al 21-25, Eduardo? Quiero poner al 21-25 Y luego además Mirando hacia el otro lado Vale, vale Ok Pues venga Sí, es verdad Vale, entonces sigue Primero pivota A la derecha o a la izquierda ¿Cuál prueba? Va en el primero No me acuerdo ya Ahí Bien Ahí Uno Ahora Sí, ahora puede ir A 21-25 Ahora giro otra vez Tres Coño Al revés Y ahora lo vuelves a girar Tres Y cuatro Ya se queda El 22-26 22-25 Y 21-24 Con zonas de control Sí El correcto Correcto Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Y va Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete, ocho Y no se nos pueden colar Luz mudas por ahí Al principio Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis No Muy bien Va, visto Vale Y ahora el otro líder Después de activar el set No lo vais a hacer Porque ya te has quedado ahí defendiendo Podrías hacer un momentum Con tu líder Para hacer una segunda activación Pero no tiene sentido No tiene sentido Por lo cual activas al otro ¿Se queda finish set o no? Sí, ese se queda finish set En el momento que ya no decides hacer el El momentum Se queda finish set Leía algo Y yo haría algo parecido Con estos dos ¿No? Estar en posición un poco defensiva A lo mejor adelantarlo Sí Yo creo que están Donde están Yo creo que incluso No haría falta ¿No? Sí, donde están Están Más o menos bien Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Yo los Desplazaría uno para acá Porque ahí que hay un hueco Que no me gusta nada Sí Vale, sí Tienen puntos de sobra Para hacerlo ¿No? Sí, sí, sí Dos, tres Sí, ya está Raúl Pero así van a estar Muy cerca De la retaguardia Bueno O si están cumpliendo su misión Que es El flanco El flanquito Para que no entren ¿No? Te cuenta que si están Uno más para allá La númida puede hacer Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Y trincarnos Aquí a la infantería ¿Qué infantería? La de La que está en Sí, mira La voy a mover un momento Sería Uno Dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete No No Ahí se tiene que quedar parado Porque entra en zoc Sí Pero si este estuviera aquí Que es como estaba al principio Ah Puede entrar Este es el hueco que digo Que quiero evitar Ah, vale, vale, vale Poniendo este aquí Sí, sí, sí Correcto Vale, vale La movería Mago Y el otro Vale Habéis terminado ya, ¿no? Ahora la tequería A Cinco Amago No, Amago Que es un cuatro ¿No? Sí Y Amago Que es un cuatro Amago Que es un cuatro Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Y ocho Vale Pues va a dar dos órdenes individuales Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Ese ahí Ahí para el plan Con lo que pasa es que si llegas a dos en zinágonos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Que digo Que no lo podemos retroceder porque somos los de ocho, ¿no? No Claro Sois de ocho no lo puedes retroceder Correcto Vale Entonces llegan estos dos Hay que comprobar lo mismo Como si es obligatorio hacer el stock, ¿vale? En este caso lo mío es LN, que es caballería de línea Que si tiene un más, ¿vale? Por lo cual está obligado A ver, estoy buscando esa tabla, vale Lo tuyo es L, M, L LN Caballería de línea Vale Y lo nuestro también, ¿no? ¿O no? Es RC Es RC Caballería romana Ah, vale Vale, pero el que se ponga el shock Solo depende del atacante No del defensor Vale Luego para el resto de cálculos Si que tiene en cuenta Pero ahora mismo para la obligatoriedad de hacer el shock ¿Vale? Vale Aquí como no hay Vosotros no habéis podido retiraros Vale Una aclaración, ¿vale? Y lo voy a Para que veáis la La diferencia La diferencia Esto estaba así Si mal no recuerdo No, estaba pero Bueno Voy a llegar a ese mismo sitio Si lo hago como lo acabo de hacer Es una cagada por mi parte ¿Por qué? Porque yo cojo con primero Y llego al flanco Vosotros tenéis la oportunidad Cuando Alguien entra en la shock de tu unidad Tienes la posibilidad de hacer Un giro de Un giro de O sea, una orientación gratis Por lo cual Yo aquí te estoy entrando en el flanco Pero tú podrías Girar Bueno, en este caso Daría un poco igual Es decir Tú te orientas Para no quedarte flanqueado ¿Vale? Entonces pivotas Vaya, justo el otro Pivotas uno Y entonces yo ya no te cojo el flanco Pero ahora yo puedo venir con estos Y entrarte aquí Y te cojo el flanco ¿Vale? Vale, estaba mirando Si hubieras dejado la otra caballería No hubiera Porque si esta caballería hubiera estado aquí ¿Y qué es el frío? Que yo estoy obligado a atacar a todos los adyacentes Ah, vale Bueno, tampoco hubiera dado igual Porque Estás obligado a no ser que la otra unidad ya la ataque Es decir Digamos que todo lo que está adyacente Tiene que ser atacado Pero tú puedes elegir quién ataca a quién En este caso yo atacaría Pero entonces no atacas a todos Entonces no atacas a todos los adyacentes, ¿no? Eh, no Los tienes que atacar a no ser que ya sea atacado por otra unidad Ah, vale Vale, tengo que atacar a todos los adyacentes Pero como mi otra unidad ya ataca a la caballería romana por otro lado Me quito esa necesidad de atacar Vale, vale ¿Vale? Bueno, entonces queda así Bueno, como queráis O de la otra manera Así es un poco para que vierais Lo que nos había contado De que puedes cuando te entra alguien por el Zog Puedes hacer un cambio de orientación Los cambios de orientación Me gustaba más como estaba antes Con esta, digamos, mirando para adelante Vale, lo hago así Lo que pasa es que este tiene que girar Porque si no estamos flanco contra flanco No, no Ya vais a estar flanco contra flanco Es decir Si lo orientáis me pongo aquí O sea, al final siempre os voy a pillar el flanco Porque la orientación Es que tu Celta tiene que girar Porque si no no me está Sí Ciertamente Mi Celta tiene que girar Cuando está aquí Es lo que le he dado al movimiento, ¿no? Cuando está aquí Gira uno Gira uno Me cago en... No, no Bienvenido a un club, ¿eh? Porque a mí también me pasa Es que no Vamos a hacerte a una de 23 Sí, más o menos Sí, sí, sí Y entra ahí, ¿vale? Cuando hay un ataque Cuando hay un... Ahora vamos a hacer el cálculo, ¿vale? Bueno, en principio Lo hacemos como... Lo hacemos como estaba Yo tengo la obligatoria... Joder, voy a quitar a Mago un momento Ponlo abajo Ponlo si quieres abajo del todo Sí, lo pongo abajo Está ahí, ¿vale? Está oriental Vale Eso ha terminado así Vale, entonces lo primero que vamos a hacer es Mirar la tabla, ¿vale? Oye, Fernando Que comenta algo interesante ¿No consumo movimiento el...? Sí, pero sí que llegaba, ¿eh? Sí que llegaba Ah, sí que llegaba Vamos a ver Está... 5, 6, 7 Ah, pues no, no llega 3, 4, 5, 6 No, no llega justo Necesita uno para girar 7, 8, 9 Exactamente Llega uno para girar Efectivamente Vale Pues lo vamos a hacer así Para que lo veáis Igualmente Me da igual Porque es para que veáis El tema de la superioridad Por situacional, ¿vale? O sea, por real decreto ¿Vas a hacerlo? Efectivamente Por recleto de Aníbal Efectivamente Decreto Es decir, en mi caso se juega así O como se decía antes Porque la pelota es mía Exactamente Bien, entonces Nos vamos a la tabla de Lo primero que hacemos Tabla del... Bueno Como es una carga Tenemos que hacer Los chequeos de carga ¿Vale? ¿Vale? Entonces yo tengo que hacer Dos chequeos Y vosotros tenéis que hacer uno Tiro Para... Para mi cel... Espera un momentito ¿Te acuerdas en qué tabla era? Porque así lo voy mirando también No, esto no es tabla Es un chequeo contra la calidad Ah, y cierto es Perdón ¿Vale? Porque es la carga Sí, 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 sí Es verdad Entonces como tienen Los míos Los míos tienen un 7 de calidad ¿Vale? Entonces Exactamente Tiro para el primero Que es el que está más al norte No la pasa No la pasa Se come uno Y tiro para el otro Que sí la pasa Por lo cual nada Y ahora tenéis que tirar vosotros Contra vuestra calidad Que es 6 Perfecto Tiro yo mismo Sí, por favor Porque yo siempre la cago Uy 6 Justo La pasáis justo Justo Exactamente ¿Vale? Y entonces ya ha terminado La fase de shock Entonces ahora ya va El combate como tal El combate como tal Porque ninguno Tiene ni jabalina Ni historias en vinagre No, aquí no hay nada Aquí van directamente Con la nación Nos vamos a la tabla Lo mío es Infantería de línea Y lo vuestro es Caballería romana Que no está aquí Yo creo que la caballería romana ¿En qué tabla? Es En la 834 834, sí ¿Vale? La caballería romana Está considerada HC ¿Vale? Caballería pesada HC Vale Bien, veis que pone HC HC Dos asteriscos Los asteriscos Dice Include roman caballaria Ok Por lo cual El atacante Es LN Y el defensor Es RC HC No, HC Dos ¿No? Vale Seis Atacante Vale Listo Vale Pero En vez de En el frente Os estoy atacando Por el flanco Hay dos atacantes Realmente Yo tengo dos atacantes Vale Vale Se resuelve de un en uno No, no, no Esta va junta Ah, yo pensaba que en uno también No Vale Digamos que Una unidad solo puede ser atacada una vez Y una unidad solo puede atacar una vez Por lo cual puedes juntar Dos contra unos Dos, tres contra unos Uno contra dos Uno contra tres Y entonces ¿Podrías hacer solamente atacar con uno? Si hubiera querido Bueno, no aquí no porque estoy obligado Porque son caballería pesada No puedo elegir Si carga, carga Si me quedo uno más atrás No lo hago Vale, vale, vale ¿Vale? Pero si llego hasta ahí Estoy obligado a cargar Vale Y entonces Como uno de los dos Están en un flanco Como son dos Yo tengo la potestad De elegir Cual de los dos Va a ser el que va a marcar Las condiciones del combate ¿Vale? Vale, vale, vale Entonces Como Como tontón Tampoco soy mucho Elijo el que está en el flanco Claro Es un siete Un siete Eso es Entonces vamos a la tabla del flanco Y vemos que LN contra HC Es un siete Por lo cual de momento Vamos a la tabla del siete Ahora viene Ahora viene lo divertido Nos vamos a la shock superiority chart Pero ya no hace falta que ver nada más Porque como tengo La ventaja por flanco Tengo superioridad atacante Doble, ¿no? ¿Qué sería? Entonces El resultado que hagamos en el combate Se va a multiplicar por dos En la cohesión que os haga vosotros Ah Entonces Yo sumo Y ahora sí que vamos a hacer el cálculo De la relación de fuerzas Yo tengo ocho Y vosotros tenéis tres Por lo cual es un 2,6 Como yo soy Me he estado moviendo El redondeo me a mi favor Por lo cual es un 3 a 1 Por lo cual Partíamos de la tabla del siete Y hay dos shift a la derecha Vale, eso no No El El uno a uno No O sea, es Por todo lo que se pase de uno Es uno No, pero era ¿Cuánto? ¿Era ocho a cuánto? Tres Es ocho a tres Que es dos coma seis Claro Dos coma seis Redondeado es tres Es tres a uno Sí Tres a uno son Dos a la derecha ¿Dónde viene? Tres a uno son dos a la derecha Eso es lo que no estoy viendo en ningún sitio Sí, es lo que me estaba viendo en el mismo Mira En la 854 Sock Ahí estoy Abajo tal pone Column Adjustments Pone Size Ratio Difference Shift a number of columns Right Left Passes on the ratio Of the two sizes ¿Vale? Que es ocho treinta y seis Step two Que es bien explicado Las reglas O sea Si quieres hacer el cálculo De los tamaños Os leo lo que ponen las reglas Es que si te la verdad Yo entendí de antes Perdona que te corte Sería Dos coma seis Y si redondea a tres Porque está atacando Está haciendo un movimiento Que mueve Es lo que había entendido yo Eso es Sí, sí Porque muevo Si el ataque fuera estático El redondeo sería a vuestro favor Por lo cual sería un dos a uno Vale Entonces ahora sería Tres a la derecha Vale, vale Ya está Vale, vale Vale La del diez Sí Porque es dos coma seis Y sería como si fuera Dos a la derecha Al doble O sea que la unidad está Nos lo han volado Y entonces Si nos acercamos a tres Porque está atacando El cartaginés No, no porque está atacando Cartagin O porque está moviendo Está haciendo la carga Sino porque el atacante Se ha movido Si el atacante no se mueve El redondeo Se hubiera quedado en dos Por lo cual en vez de ser Dos a la Dos shift Sería un shift solo Claro, digamos que Se hubiera quedado En vez de dos coma seis Se hubiera quedado con un dos Se hubiera redondeado Exactamente En vez de Entonces sería En vez de la tabla del siete Se miraría a la tabla del ocho Y ahora yo estoy mirando En la del nueve Vale, digamos que yo me llevo Cuando tú te mueves En el ataque Esa inercia que llevas En la carga Lo que te hace es que te lleve Los redondeos a tu favor Vale, pero ahora Pero ahora lo vas a matar Claro, eso multiplica Sería la del diez, ¿no? No Eh, relación de uno a uno No tiene shift Relación de dos a uno Tiene un shift Vale, ya Vale, ok Ok, ahora sí Vale, vale, vale Como es Como es tres a uno Son dos shifts Efectivamente, ya está Uf Con lo cual De la siete Me voy a la nueve Correcto Y ahora Como voy con un mago Un mago tiene un uno Sí Con lo cual aporta Un más uno A la tirada de dado Vale Qué bien Vale No sé, yo sabía que al final Era la diez No, no, no A la tirada de dado Ah, la tirada de dado No a la columna Ah, vale, vale En la columna En la columna nueve Con un más uno Al lado Con un más uno Al lado Vale Y un dos Es un tres Una mierda Pues igual Vale, en la nueve Con un tres Es dos dos Pero vuestro resultado Se dobla Ah, es verdad Con lo cual es dos cuatro Dos cuatro Yo tengo que Eh, repartir Eh, de forma Eh, equilibrada Los daños Por lo cual se come uno Cada uno Y vosotros Nos tenéis que comer todos Pero se rompe Los cuatro Se lo come la No, no se rompe Porque tiene un seis De calidad Pensaba que era el tres, tío Vale Coño, yo también Estaba viendo el tamaño No sé por qué Estaba ahora diciendo No sé por qué Pienso que es el tres Vale, vale, vale Vale, vale Entonces, espérate Increase Ay, perdona Ah, perdón Quieto, quieto, quieto Lo he puesto yo sin querer Espera De ley Vale Y se me ha olvidado una cosa Como siempre Eh, hay un líder En, involucrado En un soft combat Por lo cual Antes de que se Puede palmar Antes de que se Realmente Antes de tirar el lado Y sumarle el más uno Tengo que mirar si palma ¿Vale? Eso, como sé Con qué resultado Tabla Tabla 4.53 Leader Casualties 4.53 4.53 La última página La penúltima página La penúltima No, la antepenúltima La antepenúltima Ah, la antepenúltima Vale ¿Vale? Entonces te dice ¿Cuándo Lo chequeas? Chequeas Cuando Le disparan con misiles O sea, con misil fire A A un sitio donde está el líder Y sacan un cero ¿Vale? Si hubiera un líder Ahí tienes que chequear Y luego aparte Chequeas siempre que hay un líder Que está involucrado en un combate ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo chequeo? Roll die Y te dais roles a cero Y el líder Become a casualty Make another die To determine serios CIO de injury ¿Vale? Pues básicamente Tiras Un 4 No pasa nada No pasa nada Por lo cual El combate Es el sueño Coño, a mí me he envidido Más daño Si era A este la habéis metido 4 Sí, sí, sí 4, 4 No, no Yo me como 2 ¿Y los otros 4? Ya, pero no Al mío Ah, vale Vale, vale Yo los 2 Yo 2 los reparto Que es decir Que va 1 a 1 A ver si no te dabas cuenta A ver si colabas Vale, muy bien A mí me ha salido mal la jugada Porque yo lo que quería hacer Era dislocarlos Para poder hacer Una segunda activación con mago Pero como mago Ahora está en un azok No puede dar órdenes Ah, cierto es Si mago hubiera estado aquí Mago no estaría en azok Ah, que la azok solamente Son los de adelante Claro Vale Cagadita mía Aunque también juegas con el Por ejemplo, vosotros La orientación La podíais haber elegido También dependiendo de Oye, no A lo mejor Viendo que me van a comer el flanco Pues prefiero así Para dejar al líder en azok Para que no me vuelva a hacer Una segunda activación No sé si Sí, sí, perfectamente Para Veces venideras Eso es Lo tener en cuenta Vale, como estrategia de decir Oye Veo que van a haber dos unidades Que me van a dar de hostias Y una puede venir con líder ¿Hacia cuál me oriento? Pues siempre oriéntate hacia el líder Para joderle Para fastidiarle ese momento Para por lo menos Le jodes La siguiente Que te decía Que me gustaba más Así pues todo Como estaba Vale, por lo cual este Finised Mago se queda así Nos quedamos ahí Empantanados Ahí se quedan Empantanados Dándose hostias Los combates No son obligatorios Cuando ya ha habido Un shock Cuando ha habido un shock Las siguientes No son obligatorios Es decir La siguiente vez Que se puedan activar Esas unidades No tienen por qué pegarse Ah, pero tampoco Pueden moverse Si no Imaginaros Que ha pasado el turno ¿Vale? Porque no nos va a dar tiempo A jugarlo Imaginaros que ha pasado el turno Estamos en un turno nuevo Por lo cual Mago ya no está Finised Y le toca a Mago Mago Os he dicho Que no puede dar órdenes Pero puede forzar combates Quiere decir Yo no puedo hacer Que los caballerías celtas Se muevan ¿Vale? No puedo hacerles Que se muevan Que hagan nada Pero sí que puedo decirles Que den de hostias Por lo cual Yo cojo Y le pongo el marcador Choose to shock Parece esto De un cartel De segunda mano No, perdona No es ese Es este Shock con no TQ check Esto lo que quiere decir Si veis Es distinto del otro En el que ponía Más check La diferencia es Que esto básicamente Lo que está haciendo Es generar un combate Pero no va a haber carga Por lo cual Esa primera Check que hacíamos De la carga Donde tirábamos Contra nuestra Nuestra calidad En este combate No se va a hacer Simplemente se va a volver A calcular el combate Igual que lo hemos calculado antes Con la salvedad De que el redondeo Ahora sí que va a ser A favor del defensor Porque el atacante No ha movido Y se movería Solamente uno A la derecha Exactamente Entonces sería Otro Habría un shift Pero solo uno Porque el redondeo Lo ganaría el defensor Y si Y si Mago está aquí Sí Entonces ahora sí que No tendría Sí Si Mago se hubiera quedado ahí Podría volver a activarlo Y podría volver a Dar los de hostias Claro Vale 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 Lo he metido Para darme un más uno Y me ha salido mal Vale 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 Porque lo suyo hubiera sido Que un resultado de tres Que es Básicamente sencillo Claro Era sencillo Si yo con meteros Era fácil que yo os hubiera roto la unidad Sí Tranquilamente Sí Ganando el flanco Y yendo con Mago Con el más uno Lo normal Dentro de mis posibilidades Entraba el haberos roto Si os roto Mira vamos a hacerlo Porque así lo veis Porque también es una cosa interesante Vamos a suponer Es que a partir de un tres Exactamente A partir de un tres No se hubiera roto Vamos a suponer Que ha salido Que ha salido Y os ha roto Vale Entonces este se queda rutez Porque aquí Los rutez en la caballería Son también Son distintos Oh Ti, ti, ti ¿Dónde está el rutez? Marque Rutez Vale Entonces este Lo primero que hace Se da la vuelta Hace un avance italiano Y se pira Pero no se pira Como los de antes Aquí hay que hacer una tirada ¿Qué pasa? Eso es lo que os he contado antes Cuando la caballería carga No es fácil parar a los caballos Digamos que La caballería está muy metida en el combate El otro se retira Y la caballería sigue persiguiéndole Entonces lo que tienes que hacer Es una tirada Para ver si la caballería Persigue a la unidad que huye O se queda quieta ¿Vale? Entonces hay una tabla Vamos a buscarla ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora la de Pursuit Estoy buscando ya Sí ¿La has encontrado? Bueno Si no os la digo Las mías ¿Vale? Os lo Os lo Os lo Demos las reglas Vale No hay tabla Porque simplemente Es una tirada contra el ¿Contra la iniciativa O contra la calidad? Contra la calidad Vale Vale Entonces Bueno Esto ya se que van en Routed Por lo cual Estos se piran Entonces ¿Qué haces tú? Entonces lo que tiras Es Lo primero es Si vas con varias unidades Solo tiras con una de ellas No estás obligado a tirar con todas ¿Vale? Entonces yo digo Vale Pues voy a tirar con los celtas Que tienen dos de daño Y los otros se quedan quietos Entonces tiro contra la calidad De los celtas Tiro Y es un 7 Justo un 7 La pasa ¿Qué pasa cuando la pasa? Que hace un break off Es decir No continúa la persecución La unidad que hace el Routed No retrocede dos hexágonos Sino que hace un movimiento de Routed Un movimiento de Routed Es pirarse los ocho hexágonos Todo su movimiento Joder Bueno esta caballería sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Los celtas ¿Has movido la caballería David? Sí Vale Voy a sincronizar Sí Sincronizar porque la he mandado a Parla Vale, vale Vale, ya está Ya la veo Vale Como yo he pasado mi tirada de calidad Yo digamos que yo me... Ah, espera ¿Dónde? A cuál se sincronizar a Río Sí, salido Y le das botón derecho Y sincronizar ¿Grabar partida? Grabar partida Y le das a observador Para entrar Vale Efectivamente En Parla está Vale Vale, se ha ido a Parla Y yo entro Y yo entro en el hexágono Donde ha habido el combate Y la caballería se queda fin y set Es decir, aunque no persigo Yo me pongo A ver si veo el marcador ¿Dónde está? Armor Increase Coño, no hay Gets Esto no es realmente No Bueno, hay una que es Pursuit Finishes ¿Vale? Bueno, a ver si está Ah, no sé si hay un cheat No, porque esto es un todo Bueno, básicamente La caballería Se queda finalizada para el turno Se queda ahí Pero se queda quieta Esa ya no la puedes mover Se queda finalizada Entonces hay un cheat Que lo pone Pero es que no la encuentro ahora mismo A ver No sé si la que hay por detrás del rute A ver No, no tiene flip No, no tampoco Lo está chapardeando ahora Bueno, pues lo hacemos a manubría ¿Vale? Le he puesto un label Que ponga Finishes Y básicamente Digamos que Digamos que eso ya Digamos que como ha perseguido Aunque se haya parado Ya no va a poder entrar en combate Bien ¿Qué hubiera pasado si hubiera fallado la tirada? Tiro la tirada Y saco un 8 Por lo cual No me retengo Digamos La caballería La caballería enemiga En vez de hacer La tirada de 8 Se retira lo normal Que son los dos hexágonos 1 y 2 Y yo obligatoriamente La persigo Por el mismo camino Que ha llevado Si cuando Cuando yo la persigo Termino Adyacente A cualquier unidad La tengo que cargar Vamos a verlo En otra situación Por ejemplo Esto está así Yo cargo Este se retira 2 1 y 2 Yo tengo que tomar El mismo camino Por el que ha ido La unidad Que se retira Por lo cual Tengo que entrar aquí Y aquí Entro en una zona de control Por lo cual Yo cargo A los triarios Automáticamente Vale Y entonces Lógicamente Si Y resuelvo Y resuelvo Un combate entero De shock ¿Vale? O sea Estoy obligado A perseguir A la unidad Que se retira Y estoy obligado A cargar A cualquiera Que se me ponga Por medio O sea Imaginaros la situación Los caballos Los caballos De enemigos Salen corriendo Estos salen A perseguirlo Y de repente Se encuentran Con unos tiros delante Pues les endiña ¿Vale? Y se resuelve Igual Con tirada de shock Y con ataque Y todo exactamente igual Yo os voy a tener Que dejar ¿Eh? Si Yo estaba ya Pensando en terminar Vamos Quería contaros un par de cosas Para terminar Y ya está O mejor A lo mejor Lo dejamos Hacerme preguntas De todo lo que se me quede Eso os quede en el tintero Que no tengáis claro No Yo la única pregunta Que te iba a hacer ahora Era La unidad esa Que acabas de mover Lógicamente Si estuviera ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está la de pivota? Ah vale Ey Lo he hecho bien La una de 23 Aquí No tendría que ser Porque no es zona de control ¿No? La caballería No Es en la zona de control De la caballería Ah En la zona de control De la caballería Sí Es decir Si yo me encuentro En mis hexágonos de frente Me encuentro con alguien Lo cargo Vale vale No sé por qué pensaba Que era la otra Lo que pasa Que sí que es cierto Que esta unidad Tendría la posibilidad De orientarse Hacia mí Para no ponerme el flanco Vale Hacer ese cambio Hacer ese cambio De orientación Ok 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 A mí Si la mayor duda Que tengo yo Que más recuerdo Que es la misma Que tenía Entonces es Cómo operar Tácticamente Ya aquí Ya bueno Sí Eso ya Eso es otra movida Eso ya A ver qué coño hace Cómo lo hacer bien Porque Aquí vale Las caballerías Están muy bien Pero las que van Al final A dar hostias Van a ser Las líneas de batería ¿Me entiendes? Sí Lo que pasa Que por ejemplo Imagínate que yo En este caso Yo te pido La caballería Este ya se me queda parado No puedo hacer nada con él Pero ahora yo con este Por ejemplo Bueno ahora Está bien protegido Porque tienes aquí Esta caballería Entonces podría cargar Por el flanco Esta caballería Pero no entraría A cargarme A la infantería Aquí yo creo Que lo que te interesa Con la caballería Es entrarle por detrás O sea Si tú una de estas líneas Le entras por detrás Le hace mucha popa Le hace mucha popa Dos caballerías En cuanto se les revuelvan Estos Y vayan a por ellos Les dejaron niñar Y luego los romanos Pues son muy potentes En el cuerpo a cuerpo Y Lo que pasa es que Las falanges Nos ha quedado un poco Ver como Las falanges también Tienen un poco Su historia particular Y David Si lo que dices tú Pones aquí Esta unidad ¿Vale? Los romanos Se pueden girar ¿No? Sí Los romanos Se pueden girar Vale 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 De hecho Todos los Lo que pasa es que Se comen uno De Se comen uno De De cohesión Hacer esos giros Te comes uno de cohesión Ah Perdón Y solo puedes girar uno Si te entran por detrás Nunca vas a poder Ponerte delante Y ese giro No lo puedes hacer Si estás en una ZOC Si yo te meto primero Era lo que quería hacer Yo con la caballería Es decir En este ataque Que yo he hecho La idea es que Tú fijas el frente Y puedes entrar por el otro lado Tú llegas aquí Fijas aquí con el centro Este tiro ya está en ZOC Y ahora Si yo le entro aquí Él no va a poder girarse Vale Vale Digamos que puedes utilizar Una unidad para fijarla Y la otra para matar Ahí sí que sería una pintica Vale Lo que dice Fer Un giro o dos Es un giro No sé si los romanos Tienen algún tipo de ventaja A la hora de poder hacer Algo más O creo que los romanos Lo pueden hacer Sin comerse cohesión Me parece ¿Vale? Me parece que es eso Que los romanos Pueden hacer ese giro Sin comerse cohesión Los romanos siempre tienen Ahí un puntito de calidad Que les permite De cositas Vale Que no Por el tema de las apilar Lo del tema de que no Tal Que siempre les da Un plus un poco De peligrosidad Te estoy buscando La ficha esa De Pursuit Y no tiene pinta De estar por aquí No, no, no la he encontrado No, no, no Cuando jugamos canas ¿Vale? Esperamos Yo creo que Más o menos Como Como barniz Del juego Para que veas Como funciona Cuáles son las dos Os ha valido Sí, porque Porque ahora Ahora es leer las reglas O al menos en mi caso Leer las reglas Pero teniendo esto claro Se va mucho más rápido Lo que pasa es que sí Que es cierto Que tiene mucha Tiene mucha particularidad Puntita De esto De los esquismistas Pueden hacer esto Los romanos Pueden hacer esto Por ejemplo Los Una cosa que nos he explicado El cambio de orientación ¿Vale? Mientras te mueves Por ejemplo Si los baleares Se quieren mover Y quieren moverse aquí Hemos dicho Que tienen que hacer Un cambio de orientación Y eso les cuesta Uno de movimiento Si quieren dar Todo a la vuelta Les va a costar Tres de movimiento Tres orientaciones Los romanos Pagan uno Y hacen todo Lo que quieran ¿Vale? Otra de las particulares De los romanos Y luego Posiblemente Las unidades Que más particularidades Tienen en el juego Son las falanges Las falanges Son muy duras Muy duras La falange Cuando la rompes Cuando le metes Que fijaros Que tiene siete O sea que ya Le tienes que endiñar Cuando le metes A la falange siete Puede hacer una tirada Para ver si aguanta Y entonces Se quita uno Y sigue aguantando Joder Si le tira Jabalinas Del frente No le haces Tiene Tu dado es un más tres Por cual es posible Que no hagas nada Tienes que dispararle Desde lejos Para que la La trayectoria De la flecha Caiga por arriba Porque si no Por delante Los escudos No le endiñan nada Ostras ¿Vale? Si La falange Tiene un montón De particularidades Que lo que le dan Un poco lo que es El sabor al juego Pero hace que también Sea complicado Acordarte de todo Si, si Al final Es lo que comentas Que son muchas Pequeñas cositas Si, si, si Si Al final El combate Ya habéis visto Que es muy sencillo Tu mueves Le endiñas Miras la tablita Pum Ya está No tiene más historia Lo que tiene historia Es ver toda la particularidad De cada una de las tropas Y que no se te pase Las primeras partidas Debe ser Espectacular Y luego Por ejemplo Tiene unas asimetrías Bastante curiosas Por ejemplo La caballería Numidia Ves que Que es Light Cavale O sea Caballería ligera Si vais a las tablas Y la comparas Con la caballería romana Por ejemplo Pero estoy llegando A la tabla Vale ya Eh Caballería romana Atacando LC Atacando Es un 5 Y recibiendo las hostias De HC A LC Es un 9 No Es que no me acuerdo Hay una serie De asimetrías De las tablas Como Que denota Un poco Por decir Si un tío de lanza Le mete A Un que va no preparado Pues tiene más O sea Que no solo Digamos que la calidad Sino que también Las armas que lleven Influyen en las tablas Por eso La falange Tiene su propia tabla Se calcula con su propia tabla Dependiendo de quien atacas Tiene una serie de ventajas Y inconvenientes Por ejemplo La caballería Cargando A A la falange Pues lo tiene chungo ¿Vale? Claro Claro Y eso está Bien puesto La falange Metiéndole a caballería Tiene un 11 Sin embargo La caballería Atacando a la falange Eh Tiene un 4 O sea Es que no le ¿Ves? Como ejemplo Caballería línea ¿Vale? O caballería dura HC Caballería pesada Caballería pesada Atacando a la falange En la del 5 Sin embargo Falange Atacando a A la caballería Un 9 ¿Qué hora? Un 9 ¿Vale? Entonces tienes un poco esa simetría Que Lo típico del Ace of Empires De que la caballería le gana la infantería La infantería le gana la artillería Y la artillería le gana la caballería Sí, sí, sí Es piedra, papel y tijera Exactamente Entonces lo tiene un poco Lo tiene bien implementado O sea que en ese sentido es chulo Está bastante simático Eso sí que le da Una riqueza táctica Eso sí Entonces al principio no lo ves Porque tú Tú ves la tropa Y te le meto Y cuando vas a mirar la tabla Y dices Hostia, vaya mierda O sea que tienes que Saberte un poquito Quién puede con quién Claro, claro, claro Ok, ok Y eso es un poco el juego Pues oye, bien, bien Muchas gracias Te digo Yo creo que ahora Teniendo esta base Y leyendo las reglas Pues se puede ir muchas Se puede ir mucho más rápido Esto yo creo que lo que es Es echarle partidas Sí, sí, sí Partidas Y la Echarle partidas con calma Con las reglas Y dices Venga, voy a hacer esto Voy a ver qué bonificadores Qué tal Y más o un poco Vas asimilando un poquito El tema de las diferencias De cada una de las unidades Y las particularidades Que a mí seguro Que se me han pasado algunas Sí, hombre Sí, hombre Es que con tantas pijerías Que tiene Por ejemplo Los triarios Los triarios Que es la última línea De defensa de los rojos No pueden entrar en batalla Hasta que no Se les acerquen O sea, no los pueden mover Hasta que no se les acerquen Las tropas O hasta que haya Un máximo número Digamos que como La guardia pretoriana Que solo entra en combate Al final de todo Cuando ya está la cosa chunga Ahí, ahí Como la guardia pretoriana Contra el napo Claro, también vienen modelado Que no los puedes tocar No pueden atacar Hasta que se dan ciertas circunstancias O sea, que es eso Tiene mucho cromo O sea, que es eso